En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán. Se busca erradicar el maltrato hacia las féminas y dotar de recursos a las dependencias estatales para que atiendan este fenómeno. Es una ley que da la posibilidad al Estado, la obligación al Estado, de proveer herramientas económicas a la institución, llámese la Secretaría de la Mujer, para que esta pueda tener un presupuesto que le permita atender a todas las usuarias víctimas de violencia. Legisladoras confiaron en que el Ejecutivo ordene la pronta publicación en el periódico oficial del Estado para que se agilice la protección a las mujeres. Sobre todo el tema del caso de las autoridades, o sea, porque de nada nos sirve tener leyes perfectas si quienes las ejecutan no lo hacen posible. Esta ley obliga al Estado a construir refugios para albergar a las mujeres que han sido violentadas, pues los que existen en Michoacán son promovidos por asociaciones civiles. También se crean las medidas de protección urgentes, que es cuando una mujer va y denuncia a su agresor. El síndico tiene la facultad de girar esta orden de protección urgente. La ley fue aprobada por los 34 diputados presentes en la sesión de este jueves, ante la urgencia de resolver un problema que aqueja miles de michoacanas que se encuentran en situación de violencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.